No importa si la gente hable mal de ti Tú sigue tu camino Te avisa tu hermano José Cayo Aunque todos me dejaren Aunque todos me traicionaran Jesús tú nunca me traicionas Te seguiré hasta la muerte Aunque todos me dejaren Aunque todos me traicionaran Jesús tú nunca me traicionas Te seguiré hasta la muerte Tocadita Fuerza, fuerza, fuerza Esta vez nos vamos para Guatemala Con cariño Aunque todos me critiquen Aunque la gente hable de mí Yo nunca jamás me rendiré Yo seguiré mi camino Aunque todos me critiquen Aunque la gente hable de mí Yo nunca jamás me rendiré Yo seguiré mi camino ¡Vámonos! Este es tu programa Despertando al gigante En Bolivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No padre